hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo un pequeño haul un poco diferente porque el día de hoy no voy a hablarles sobre cosas relacionadas con la belleza con el mundo de maquillaje tengo nomas un par de cosas que no les enseñe en el haul pasado porque todavía no las tenía así que aprovechando se las voy a enseñar obvio en este vídeo pero más que nada este vídeo este haul se trata o en este haul les voy a enseñar cositas ropitas zapatitos que le he comprado últimamente a mi hija bueno realmente fue en un solo día todo esto bueno casi todo esto en un solo día y bueno al parecer bueno yo si no recuerdo mal los hauls de ropita o bueno los hauls donde yo enseñe ropita de a de mi hija o para mi hija este les gustaron esos vídeos de compras así que bueno dije por qué no grabarles otro más así que si les interesa ver qué cositas le he comprado a mi hija y un par de cosas que compré para mí obvio quédense aquí a ver si y bueno antes de pasar a las compras o las cosas que le compré a mi hija les voy a enseñar esas dos cositas que digo que si tienen que ver con la belleza que aunque he comprado últimamente como no sé creo que han podido darse cuenta no estoy comprando mucho maquillaje últimamente porque terminé el año pasado comprando muchas cosas así que bueno me estoy este no sé estoy dieta de maquillaje si se puede decir así pero bueno tengo un par de cosas en esta bolsita de sal y viti supply una de las cosas y es de esta tienda y otra cosa no es de esta tienda y bueno entonces primero les enseño que ya tienen vídeos sobre este producto a que yo compré en la página de anastasia beverly hills este iluminador que hicieron en colaboración con amri y así que yo no creo que sea youtuber porque yo la sigo en instagram y yo creo que es la estrella de instagram no youtube verdad y este no compré esta iluminadora por que yo la sigo sino este o sea es una mujer muy hermosa y todo esto sino porque realmente si me llamó la atención el iluminador y los que me siguen desde antes ya saben que yo soy la loca de los iluminadores y bueno en el canal ya tienen el vídeo que la clave de mis primeras impresiones lo llevo puesto el día de hoy realmente me encanta y ya lo tienen en aquí en sefora o sea en méxico digamos así este no lo compré aquí porque cuando ya hice el pedido por decir algo dos días después vi que ya lo habían traído aquí dije pues ya ni modo no y esté ahí hablando de mis compras ahora me estoy acordando esa vez también me compré esta brochita de anastasia a 23 realmente no me he fijado si aquí en sefora méxico tienen brochas de anastasia o no pero bueno este esa vez yo compré esto y también vi que aquí trajeron la la paleta más reciente de anastasia que es la soft glam esta no le ha ido a ver no la he comprado así que no la tengo y bueno ahora sí este lo que compré en sal y beauty supply fueron estos dos pares de pestañas de la marca femme couture unas que son estos 296 son las que las que traigo puestas el día de hoy me encantaron tanto las he utilizado una y mil veces realmente me encantan este me quedan largas así como son pero estas las corte de manera que fueran digamos que de la mitad del ojo hasta el final y así me encantan realmente son bueno digo las he utilizado muchísimas veces cuestan creo que 45 pesos ya no tengo aquí el ticket entonces esa vez dije bueno voy a probar algunas otras algún otro estilo y escogí este 417 no las he abierto no las he utilizado así que no les puedo decir si estas me gustan igual digamos o más pero estas son más tupidas al final del ojo así que pues vamos a ver qué tal me parecen estas pero estas 296 las he utilizado una y mil veces les digo y si si leen las descripciones de mis maquillajes que les subo a instagram y a facebook se pueden dar cuenta que las utilizo muy muy seguido y bueno digo las dos creo que costaron 45 pesos cada paquetito y bueno ahora sí vamos ya con las compritas o con las cositas que le he comprado le hemos comprado a mi hija últimamente primero que nada les enseño estos tenis a que le compramos ya están un poquito sucios así que bueno este pero como los tengo ahora sí que a la mano porque muchas veces las cosas están en su cuarto y está dormida y obvio no quiero despertarla pero bueno las los tenía aquí a la mano bueno estos dicen que son de la marca la verdad este me da igual la marca y este los compramos aquí en una tienda por la casa y este eso sí fue un show comprarle estos zapatitos los compramos en el número 15 aunque realmente su número su talla de pesito es el número 13 pero como tiene el pie gordito no le quedaban de su número los zapatos bueno los tenis al menos y este a digo pobrecita de mi hija yo no puedo comprarme zapatos aquí no por lo gordo de mi pie porque no lo tengo corto sino por lo largo y ya pobrecita este no lo tiene largo por el momento pero si lo tiene gordito así que también está teniendo problema con zapatos y siguiendo con los zapatos también le compramos unos zapatos en la tienda h&m estos no les hemos estrenado bueno al menos ahora que se los estoy enseñando verdad y este yo quería unos zapatitos así digamos para el calor para con un vestidito o cosas así y estos dicen bueno que son número 22 o número 6 en eeuu así que yo no sé realmente vamos a ver pues al parecer que son del mismo número más o menos verdad los zapatitos y este son como color piel digamos y estos costaron 249 y ahora vamos con mi tienda favorita bueno hasta el momento verdad este ha sido favorita no es que en otras tiendas no haya cosas pero como que en esta tienda este de repente tienen descuentos tienen ropa para diferentes edades y todo esto y este tienen cosas bonitas lo digo siempre muy muy económicas obvio hay cosas más caritas pero este a veces pues puedes encontrar también descuentos y bueno les voy enseñando que le compré le compré este bueno yo creo que si es vestidito dice que es de dos años por cierto siempre le compro ropita un poquito más grande o o sea no justo pero este que le tampoco este como le digo como mi hija este realmente siempre bueno desde que nació creo que siempre el número de ropa le hemos tenido que comprar un poquito más grande o sea que por ejemplo si dicen que es ropa de un año le quedaba ya los 10 meses por decir algo no no sé siempre trato de comprar aparte de que está creciendo rápido a trato de comprarle ropa más grande o sea a lo mejor en este momento le queda tantito grande o un poco más grande pero dentro de un mes o dos ya le va a quedar bien digamos no entonces realmente hay cosas tanto de 18 meses que ya no en cumplirlos como de dos años y bueno una de las ropitas de dos años es esta yo creo que es un vestido así como lo veo obvio dependiendo de la edad de la niña puede a puede también servirle como player y te también de de lo delgada o gordita que sea la niña digamos así entonces ya depende de pues para lo que quieran ustedes este esta ropita y esta costó 119 ahora sí que cuando fui a la tienda no tenían descuentos en la ropa y este yo creo que si no no tenían descuentos luego le compré este vestidito rosa había otro gris pero este es con corazones el gris no me acuerdo con qué era pero era igualito y este costó 79 con 90 este es de 19 de 19 de 18 meses y no sé se me hace muy bonito ese vestidito para digo para el calor y todo luego esto venía en un conjunto por ahí debe de estar la segunda parte es un short obvio le queda ahora grande pero no tarda de crecer mi hija y ya le va a quedar bien como pueden ver es un color digamos que color turquesa o color menta tal vez no saber de mente como lo llaman verdad y este y con estrellas grises y este es bueno aquí ponen tres equis ahí si no sé este si es de tres años pero para niños más gorditos o no sé la verdad o de dos años pero bueno a mi esposo le gustó gustó este conjunto ahorita les muestro la segunda parte del conjunto que es esta blusita si pues ponen tres equis y bueno este aquí dice que este pasaje a real ver is a new mermaid in town o sea quítate del camino no haría la hay una nueva sirena en en la ciudad y pues nada esto cuánto costó a ver 149 pesos pero como son dos piezas o sea el short y la blusita me pareció o sea me gustó me pareció bien el precio luego esto es de dos años es una playera me costó 29 con 90 este color así rosa oscurito y que dice future leader no el líder de del futuro con que un panda no una pandita la verdad este se ve grande pero les digo como bueno las que son mamás este ya saben que los niños se crecen de la noche a la mañana sinceramente y otra playera parecida no más que costó 34 con 90 también para una niña de dos años es esta color bueno ahora sí que verdemente yo creo digo para mí es entre azul y verde verdad pero creo que le llaman verdemente y que dice fabuloso verdad y bueno este mi esposo más que nada me dijo hay que comprarle a ropa un poquito más grande para que le dure y si le doy la razón luego le compré este estos dos pantalones esto si vienen juntos de dice dos piezas y estos dos estos dos son de dos años costaron a 99 con 91 azul como pueden ver y otro color durazno digamos con una sirenita no muy bonita que digamos había otro conjunto o sea de otros colores pero no había tallas la talla más grande no me acuerdo si era de un año o así entonces bueno escogí este y está muy bien así de día a día y el último el último pantalón ahora sí que la última cosa que costó 69 con 90 es de 18 meses fue este pantaloncito blanco bueno detrás es completamente blanco y aquí enfrente tiene letras dice just give me black bye bye que le gustó mucho a mi esposo se ve bastante largo el pantaloncito así que le va a quedar cosa por un rato le va a quedar bien esta palabra taloncito obvio como el blanco este no es muy práctico digamos así pero bueno no todo en la vida tiene que ser trágico y bueno hasta aquí este pequeño haul este pequeño vídeo corto vídeo de compritas de ropa para mi hija y un par de cosas de belleza que espero que les haya gustado si han comprado algo últimamente para sus hijos hijas por favor comentenmelo aquí debajo de este vídeo yo digo les recomiendo esta tienda que se llama get it yo la encuentro en plaza toreo por si alguien se se pregunta y obvio hm pues creo que en cada esquina o casi casi que casi que en cada esquina encontramos esta tienda y pues nada entonces compartan este videíto denle me gusta comenten les mando muchos besos y abrazos me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo